Porque vi que hasta la niña chiquitilla, lleva sobre tres años, yo no les quería hablar tampoco. Necesitamos ayuda con los niños. Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy estamos acá en mi bella comunidad de la Hacienda Santa Lucía. El día de hoy, mi gente, vamos a bendecir la vida de otra familia más. Gracias a este canal Cultura C.A. Gracias a don Elías Sánchez por todas las gestiones que él hace para que estas ayudas sean posibles. Y también agradecemos de una manera muy especial al patrocinador que envía la ayuda. Pues el día de hoy estamos acá en la casa de don Santiago Ramos. Ya vamos a entrar. Sabemos que él tiene dos hijos de caso especial. Y por lo cual damos gracias a esta persona que se ha solidarizado con él. Para que el día de hoy, el equipo de Cultura estemos acá. Buenas tardes Kelly. Buenas tardes Carolina. Hola a todos los amigos que van a ver este video. Como ya lo dijo Carol, estamos visitando una nueva familia. Para que sea bendecida y agradecer una vez más a la persona que ha enviado aquí un dinerito en efectivo para que puedan solventar un poco sus necesidades de esta familia. Vamos a ingresar creo Carolina a platicar con ellos. Claro que sí, en este momento amigos, nosotros vamos a pasar ahí a la casa de habitación de don Santiago Ramos. Y qué bueno compañera que hay personas con ese corazón enorme, con ese corazón lleno de bondad. Que sabemos que de quién van a recibir las bendiciones, van a ser de parte de nuestro Dios. A las personas que se conmueven con cada uno de los videos y que miran la realidad de las diferentes familias, sus necesidades, sus carencias y que están dispuestos. Buenas tardes don Santiago. ¿Cómo la ha estado pasando? Pues aquí siempre luchando con la vida, trabajando. Está bueno, está ahí en sus labores. Sí, ahí está muy desgranado. Bueno amigos, ya estamos aquí ya con don Santiago. Ahí estaba desgranando, ahí maíz nuevo, ¿verdad? Sí, maíz nuevo, sí. Qué bueno, es cosechado por usted. Sí, sí, cosechado ahorita, empezando a doblar la milpita. Bueno, qué bueno. Bueno, pues el día de hoy don Santiago, acá está Kelling, nuevo integrante del equipo Cultura C.A. Y estamos muy felices de visitarle nuevamente. Siempre hay personas con ese corazón enorme para poder bendecir a la familia así como lo es usted. Siento alegre, contento porque no lo esperaba ahora pues eso. Y así me decía la doña también, pucha, me dice que ahorita quería ir a ver a mi mamá. Yo allá le digo, pero ¿y cómo, pucha? Yo no puedo, le digo, y le digo, me siento contento porque yo no esperaba el día de hoy que me iba a llegar una bendición. Pues ya que lo veo usted, le digo yo a la doña, para acá vienen que salen, le digo yo así. Y no, yo me siento alegre y también con el patrocinador del canal también. Yo me siento alegre, contento con ello. Ella es Esmeralda, ella es la compañera de vida de don Santiago. Y ahí coméntenos, Esmeralda, ¿qué le parece esta bonita sorpresa de que venimos el día de hoy? Gracias a Hernán Guzmán, ¿verdad? Él se solidarizó y les envía esta bonita bendición porque sabemos que cuando alguien envía ayudas es una gran bendición de Dios. Sí, pues yo me siento muy agradecida principalmente con don Elías Sánchez porque él es quien elabora este canal. Yo le agradezco por lo que él está haciendo porque él es el que comparte pues con las amistades que él tiene para que ellos puedan también colaborar con uno. Entonces, sí, muchas gracias también al muchacho porque se ha unido a colaborar con nosotros, que también nosotros somos de escasos recursos, necesitamos ayuda con los niños. Entonces, yo le doy gracias a ellos y gracias a ustedes también porque si no fuera por ustedes también que nos visitan, nos hacen las visitas, nosotros no somos nada. Muchas gracias, les agradecemos mucho. Bueno, muy bien, amigos, ahí teníamos las palabras de Esmeralda. Sabemos que ellos pasan una situación bastante difícil. Tienen dos hijos que son de casos especiales. Por allá tenemos a Florcita y también a Arnold, que por allá está Arnold. Pues, qué bueno, don Hernán Guzmán o joven como sea, que haya bendecido a esta familia de don Santiago Ramos de acá de la comunidad de la Hacienda Santa Lucía. Gracias a Hernán Guzmán por esta gran ayuda que ofrece a esta familia que tanto lo necesita. Asimismo, amigos, invitarle si usted quiere sumarse a esta causa y ayudar a esta familia para que pueda seguir saliendo adelante, puede hacerlo. Comuníquese con don Elías. También hay tantas formas de ayudar. De repente no puede ayudar económicamente. Entonces, suscríbase al canal, que con eso ayuda mucho. Comparte el video, comente, para que otras personas puedan seguir viendo y así Dios toque más corazones y puedan seguir ayudando a estas familias y a estos niños que lo necesitan tanto. Muy bien. Así que, seguidamente, amigos, vamos a hacer entrega del dinero que don Hernán Guzmán, ahí se comunicó con don Elías y dijo, visítenme a don Santiago Ramos de la comunidad de la Hacienda y me le llevan esta bendición de Dios. Y es por eso que el día de hoy, amigos, nosotros aquí andamos con toda la transparencia. La compañera Kelly le va a entregar a don Santiago la cantidad de 2.470 lempiras. Ahí usted se lo puede contar, compañera. Sí, mire don Santiago. Vamos a hacerle la entrega de 2.470 lempiras en efectivo. Aquí podemos ver, aquí tenemos 1.000, 2.400, 60 y 70 lempiras para usted, don Santiago. Bueno, muy bien. Me imagino que don Santiago está ahí muy feliz, muy alegre por esta bonita bendición de Dios ahí, amigo Hernán Guzmán. Gracias de antemano por preferir ahí las cámaras de Cultura C.A., sabiendo que nosotros siempre hacemos las cosas de la mejor manera, con mucha honestidad y transparencia. Ustedes ahí va a ver el video. Así que ahí expresa, don Santiago, esas palabras de agradecimiento para Hernán Guzmán. No, gracias Hernán. Pues yo me siento contento de que usted, pues, se ha acordado de mi persona. Y como le vuelvo y lo repito, pues, yo esto lo invierto, digamos, en comida para mis niños. Cualquier cosita, ropa, pues, yo sé que toda la gente que tiene buen corazón, pues, y me ayuda, pues, bienvenido sea. Y como le repito, pues, le agradezco mucho que esta bendición no la esperaba ahora. Pero sí me siento contento y si hay alguna otra persona que se quiera unir al canal de Amigo Elías, lo puede hacer, que es al 93-38-92-31. Ese es el número de teléfono, ¿sí? Es el número de teléfono mío. Y también está el número de la doña, también, que es 99-55-36-48. Cualquier número, pues, recibiremos cualquier noticia que se pudiera. Si en caso alguien está de acuerdo, sigilos ayudando. Ya que, como vuelvo y repito, pues, usted lo sabe, Carolina, el muchacho también. Y ella que es nueva que está entrando, que son dos niños especiales los que tenemos. Y aún, porque, fíjense, que hasta la niña chiquitilla esa, lleva sobre tres años. Yo no les quería hablar tampoco. No sé qué es la... Génesis. Génesis, Marbella. Génesis. Y no, usted no la ha llevado de un doctor a un especialista de niños. Hoy que vino la brigada que aquí a la hacienda, dijo un negrólogo, parece que fue, que había que esperar solo seis meses más, dijo, y si no, pues, había que remetirla, dijo, a un... ¿Cómo fue que le dijo? A un especialista. A un especialista, dijo. Entonces, como le digo, nosotros siempre luchando, pues, ahí vamos viendo. Y si, pues, hay alguna persona, como le digo, que los quiera ayudar sobre esa situación, pues, bienvenido sea, y el Señor les va a multiplicar más bendiciones a ellos, tanto como a ellos, como a uno también. Gracias. Sí, no, yo me siento contento con Hernán Guzmán. Gracias. Muy bien. Y con ustedes también, porque me vienen a visitar, que el Señor me va a cuidar donde quiera que ande. Bueno, gracias. Sí. Bueno, amigos, es bastante complicada la situación de don Santiago, así que esperamos en Dios, confiando en don Santiago, primeramente en Dios, que su niña va a estar normal. Sí, primero. Que esa es la fe, y bueno, ahí ya él dio las palabras de agradecimiento a Hernán Guzmán. Sabemos que ha sido una persona de buen corazón, con esa buena solidaridad hacia esta familia vulnerable de acá de la comunidad de la Hacienda Santa Lucía, que en verdad necesita. Así que el canal, el propietario y el equipo estamos agradecidos. Si cualquier persona que desea ayudar a don Santiago Ramos, lo puede hacer, ahí se puede comunicar con don Elías Sánchez. Bueno, el número telefónico de don Elías Sánchez, el propietario del canal Cultura C.A, es al 202-469-2452. Usted ahí se puede comunicar para que pueda solidarizarse, ya sea con la familia de don Santiago o cualquier otra familia. Bueno, aquí está también la niña de don Santiago, ahí tiene algo muy bonito que decirle a don Hernán Guzmán. Gracias don Elías Sánchez, gracias don Hernán Guzmán, les agradezco por esta ayuda que los han venido a hacer, porque mi papá necesita esa ayuda. Gracias. Bueno amigos, ahí observamos este corazoncito contento de esta niña, con esta ayuda de este día que don Hernán Guzmán envió. Miren esta niña que es de caso especial y me agarra el micrófono y siéntese deseo. Y muchas personas que están con esa buena voz se nos han corrido de las cámaras, así que miremos este gran ejemplo amigos. Bueno, ahí gracias Hernán Guzmán por ayudar a don Santiago, a su esposa, a sus hijos, sabemos que es una bonita ayuda, una bendición de Dios. Y así amigos, solo les pedimos que compartan, que comenten y si usted es primera vez que va a ver este video, ahí puede suscribirse al canal culturac.a, que queremos crecer, queremos ser un canal de bendición cada día para ayudar a más familias. Así que ahí compartamos los videos y saluditos muy especiales para todos ustedes. Así es Carolina, llegamos al final de este video, pidiéndole siempre y repitiendo varias veces que ayude usted, amigo que nos está viendo, ayude a estas familias, porque no es la única familia y las necesidades en un hogar tampoco acaban. No es porque ya recibieron una bendición, ya no van a necesitar ellos, siguen necesitando. Pues ya escuchamos en el transcurso del video, pudieron ver que hay niños con capacidades especiales que necesitan. Y don Santiago es el principal sustento de este hogar, es el que provee, entonces él necesita mucha ayuda, ¿verdad? Si se quedó hasta el final de este video, le agradecemos muchísimo y siempre pidiéndolos que ayude compartiendo este video y que interactúen en los comentarios para que hagamos estos videos más virales y lleguen más personas que quieran ayudar. Que Dios toque todos sus corazones y le agradecemos a todos de antemano por ayudar a estas familias que tanto lo necesitan. Nos veremos en la próxima, amigos. Pero el día de hoy, compañera Kelyn, continuamos bendiciendo a otra familia más, pero usted ahí quédese con nosotros para que vea de quién se trata. Aquí está el otro muchacho de don Santiago, él se llama Arnold. ¿Qué tal Arnold? ¿Cómo está Arnold? ¿Cómo ha estado? Bueno, él ahí casi no, él casi no puede hablar, va. Pero ahí está el otro muchacho que es especial, hijo de don Santiago Ramos.